Es un asunto que deciden en Estados Unidos, la detienen, su esposo, como se sabe, está también detenido. También agreguen de que está detenido el que era secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, acusado de recibir sobornos del señor Guzmán Loera. A lo mejor por eso es también la detención, que quieren tener más información de cómo se daba la relación, cómo se llevaba a cabo el contubernio, porque eso también fue un distintivo de los gobiernos neoliberales. La asociación delictuosa entre autoridad y delincuencia. No se sabía dónde terminaba la delincuencia y dónde comenzaba la autoridad. Entonces, puede ser por eso, ojalá informen más los del gobierno de Estados Unidos, pero ese es un asunto que les corresponde a eso.